Recuerda que cuando iniciamos una utilidad es importante que hagamos un calentamiento. Como lo hicimos en las clases, te enseñé dos formas de hacer calentamiento. Una es a nivel articular, o sea, tenemos que mover nuestras articulaciones y ese es el que te voy a poner de fin para ahorita, ¿de acuerdo? Empezamos. Manos a la cintura y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acercas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculo con rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, círculo con rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sentido contrario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculo con rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculo con rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculo con rodillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, círculo con rodillas Gracias.